Bueno y hoy con Inventiva una nota diferente, Inventiva también se une al challenge de moda, no sé. Bueno y luego de haber calentado el cuerpo, Jerry no te conocía esos dotes de bailarín, no se quedaron atrás ustedes y se unieron al challenge de moda. Exactamente María Elena, nos unimos al challenge del ingeniero bailarín, para agarrar un poquito de calor. De calorcito, para prepararnos y bueno y sobre todo para presentarles a nuestros clientes que estamos en la nueva oficina de Inventiva. Para presentarles nuestra nueva oficina, aquí la oficina Container es una oficina moderna con aire acondicionado, recontra bien ubicado. Estamos en el kilómetro 7.6 de la carretera Lima-Guaral, a solamente 5 minutos de la Plaza de Armas. Muy cerca, no se van a perder, es imposible que se pierdan porque van a ver los banderines de Inventiva y sobre todo aquí van a poder conocer los proyectos. Sí María Elena, efectivamente estamos lanzando este nuevo proyecto que se llama Nuevo Norte, es un proyecto que tiene una hectárea, 10 mil metros cuadrados y tiene 57 lotes. Solamente 57 lotes, en pleno lanzamiento ya estamos vendiendo más del 15%, es buen momento para que usted que me está viendo en su hogar pueda venir y visitarnos. Bueno, en plena carretera, como dice María Elena, no se van a perder, estamos en la misma carretera Lima-Guaral, kilómetro 7.6 en el ingreso a Contigo Perú, que es una urbanización que está cercana. Bueno, ahora nos vas a invitar, imagino, a conocer la nueva oficina, yo quiero conocerla. Vamos. Bueno, y estamos en la nueva oficina, súper calientita, cómoda, para que puedan recibir a todas las personas que están interesadas en obtener la información respecto a este nuevo proyecto. Así es María Elena, estamos presentando esta nueva oficina, Container, es una oficina moderna que tiene su mirador en la parte superior, ¿no? Donde los clientes van a poder ver su lote, van a poder, en realidad, vivir en Guarales, escaparse de Lima, escaparse de repente del bullicio, un poquito del tráfico y todo eso, y vivir tranquilo. Y vivir con las mismas comodidades, ¿sabes? Porque acá hay de todo, o sea, que no hay nada que envidiarle. En realidad, ustedes tienen mucho que envidiar, ¿no? Ustedes tienen mucho que envidiarle porque estamos tranquilos, no hay tráfico. Realmente es una, no es porque yo sea Guaralina, pero realmente es una provincia muy, muy bonita. Cuéntame de este nuevo proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cuántos lotes son? De repente, si hay iniciales que dar un poquito más de detalle sobre este proyecto. Sí, tenemos solamente 57 lotes en este proyecto. Es un proyecto en esquina, en plena carretera. Tiene 9 locales comerciales frente a la misma carretera y 48 lotes que son residenciales, ¿no? Para todas las familias. Y cuenta con todos los servicios básicos, una habilitación urbana completa, ¿no? Pistas, veredas, desagüe. El tema de tu título de propiedad, que es muy importante cuando uno hace una inversión, ¿no? Estamos a menos de un mes de lanzamiento de este gran proyecto. Ya contamos con el planeamiento integral, que es el cambio de uso del terreno, ¿no? El terreno actualmente ya tiene un uso residencial comercial y lo cual le da un valor agregado a todo el proyecto, ¿no? Pero cuéntame las modalidades de pago. Si yo quiero mi terreno, ¿cómo puedo hacer? Mire, con tan solamente 50 soles, que lo tiene en su bolsillo o puede hacer una transferencia interbancaria, se para su lote. Y solamente con el 10% o 20% de inicial, el resto es un financiamiento directo a sola firma. Sin evaluación crediticia, automáticamente con los 50 soles, ustedes ya están aprobando el crédito. Y es un crédito directo con nosotros, con Inventiva, hasta 10 años para poder pagar. 10 años para que puedas pagar tu lote. Imagino que ya uno elige la cuota adecuada y si quieres cancelarlo antes, también se puede. Esa es la gran ventaja que tiene con nosotros, ¿no? En cualquier momento ustedes pueden hacer un pronto pago, un prepago. De repente sale su FP, su CTS, cobran utilidades o reciben un dinero de repente de algún negocio. Ustedes pueden hacer un pronto pago y bajar su cuota o reducir la cantidad del tiempo, ¿no? Esa es la facilidad que le damos a todos sin penalidad alguna, ¿no? Porque de repente otras empresas te cobran una penalidad, pero nosotros no, ¿no? Está al alcance de todos los inversionistas. Vamos a conocer entonces el nuevo proyecto. Vamos. ¿Qué ven mis ojos, Dios mío? Qué linda vista, Henry. Realmente, mejor idea para tener una oficina mantenida. Sí, Marilena, ¿no? Siempre buscando la comodidad de todos los clientes y para que ellos puedan apreciar de repente. Le hemos hecho esta pequeña terraza con grasa sintético para que la gente pueda venir con sus hijos, puedan jugar y puedan ver, ¿no? Puedan más o menos visualizar dónde va a ser su próximo hogar, su próxima inversión, ¿no? Claro, sobre todo visualizar, decir, porque desde arriba obviamente puedes visualizar mejor todo el área. No es como estar abajo, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero estar frente al parque o en esta esquina, ¿no? O ver de repente cuál es el terreno que me dé, sobre todo, oportunidad de crecer. Claro, oportunidad de crecer, ¿no? Para todos los inversionistas tenemos nueve locales comerciales en plena carretera desde 150 metros cuadrados, ¿ya? Y tenemos lotes de vivienda desde 90 hasta 120 metros cuadrados y por promoción para tu programa, Marilena, 18 mil dólares al contado. ¿18 mil dólares? No lo puedo creer. Y también para todo tu público hermoso tenemos un descuento especial, ¿no? Tenemos mil dólares de descuento, con tan solamente que digan que nos vieron en el datazo de la China, vienen a nuestra sala de ventas y automáticamente tienen un mil dólares de descuento y adicional, hasta 5% de descuento adicional dependiendo de la inicial. Que solo el datazo de la China te lleva tremendos datazos como este, 18 mil dólares, me he quedado así boquiabierta al contado. Realmente es la oportunidad donde se encuentran terrenos de 18 mil dólares, ya no se encuentran. Aprovechemos, Marilena, este lanzamiento. A menos de un mes ya tenemos más del 15% del proyecto vendido. Es un éxito realmente. Aprovechen y vengan ahora, aprovechen los grandes descuentos y los precios del lanzamiento, ¿no? De acá medio año, de acá tres meses, los precios van a variar. Conforme vaya avanzando las obras, se van a ir actualizando los precios. Aprovechen, este es el momento para que puedan hacer la inversión. Henry, ahora me tienes una sorpresa muy bonita. Vamos a conocer el día de hoy a tu equipo humano. Sí, efectivamente. Quiero que conozcan a quienes estamos detrás de Inventiva, ¿no? Para que puedan conocer al gran equipo humano que tenemos, que trabajamos día a día para hacer este sueño de la casa propia realidad, ¿no? Estas son las personas que te acompañan día a día. Claro, Marilena. He querido aprovechar también para que ustedes, todo tu público, pueda conocer al equipo de Inventiva, ¿no? A todos los asesores, promotoras, ingenieros, obreros, área administrativa y todo el personal que está gustoso siempre y presto para poder atender a todos los clientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al ingeniero residente, a las personas que hacen las obras, tenemos a la fuerza de ventas, a nuestros asesores y también a nuestras promotoras, área administrativa, ¿no? Todo un equipo para ofrecerte tu mejor opción, ¿no? La mejor opción de inversión para que cada persona pueda hacer el sueño de la casa propia o también para poder hacer una gran inversión, ¿no? Ahora que está el tema de la CTS, el tema de la AFP, para que puedan invertir con nosotros. Tenemos los números de teléfono, que hay las reuniones por Zoom, ustedes pueden, si no puedes venir de repente desde Lima y quieres de repente visitar o conocer los proyectos, ahí tiene todo al alcance. Sí, nos pueden visitar en nuestras redes sociales como Inventiva Inmobiliaria, estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, ¿no? Y también al teléfono fijo 6872072, 6872072 y encantado de poder atenderlos a todos, ¿no? Muchas gracias, Henry. Bueno, igual está apareciendo aquí debajito, así que ya lo sabes, anímate y ya. Nos vemos, Henry, éxitos.